¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Y nosotros continuamos. ¿Sigue el foro? Habíamos... Sigue... No, mire, bueno, lo que pasa es que las noticias no son muy alentadoras desde ese foro. Lo que pasa es que... Son demasiado... crudas. Son demasiado crudas. Para mi gusto, con respecto a las posibilidades que tiene. No la oposición, porque fíjate que un senador brasileño decía hoy que va a haber un fraude masivo en Venezuela. O sea, él lo pronostica. Pronostica ese fraude masivo. Y si habla de un fraude masivo, es porque el gobierno va a tener que echarle pichón para disimular cinco, por lo menos cinco millones de votos de diferencia que le podría sacar la oposición. Permítame ponerme en los zapatos del pesimista. Mira lo que va a hacer el gobierno. El gobierno va a cometer un fraude masivo donde le va a dar una mayoría simple a la oposición para que tenga una mayoría de manos atadas. Porque para poder aprobar leyes orgánicas o derogar leyes orgánicas se necesita mayoría calificada. Y la que logre en medio pasar, como lo decía Miguel Enrique Otero aquí, la van a tirar para el Tribunal Supremo de Justicia que no se puede cambiar sino con mayoría calificada. Porque usted puede decir, ah bueno, la Asamblea cambia al Tribunal Supremo de Justicia, cambia al Contralor, cambia al Fiscal. Sí, pero para cambiarlo necesita mayoría calificada. Siempre. Entonces, el mega praude va a ser una oposición con mayoría simple. Que no pueda hacer gran cosa. Que no pueda hacer gran cosa. Y va a decir, bueno, no querían ganar, ganaron. Tienen más diputados que nosotros. Lo que no tienen son los dos tres. Porque el pueblo no confía en ustedes. Bueno, ese es un escenario hipotético, ¿verdad? Es un escenario hipotético. Tan hipotético como el que vamos a arrasar. Tan hipotético como el que vamos a arrasar. Tan hipotético, por supuesto, como el que vamos a arrasar. De hecho, también lo comentaba hoy un tuitero, un analista. Decía, venderle a la gente la idea de que ellos tienen miedo porque van a perder. Eso no los ha frenado para nada. Hoy expropiaron las instalaciones, los galpones de la Polar. Es decir, que ellos no se están frenando porque no es que tengan el temor de que van a perder. Se ponen peor. Y va a salir Maduro en el programa Contacto con Maduro. Hemos recuperado un terrero para el pueblo. Sí, se ponen peor. Usted sabe. Entonces, hemos recuperado un terrero para el pueblo. Sí, aún así, aún así, el pueblo venezolano ha demostrado que si es mayoría y que participa como mayoría defraudada por lo que está ocurriendo, las cosas podrían ser diferentes. ¿Por qué? Porque ahí entra quizás el análisis de nuestro invitado del día de ayer. Los diferentes sectores se ponen de acuerdo, apegados a la Constitución y dicen, no, ya va. Mira, está un poquito de presión. Mira, ¿por qué no le dices la verdad a la gente? Tú sabes, ¿no? Sí, pero también puede pasar que algún partidito de oposición, cualquiera, diga, se conforme con la mayoría simple porque es que mi tarjeta sacó más votos que la tuya. Mis diputados, los míos, sacaron más votos que los tuyos. Yo espero que esas mezquindades no jueguen. Pero si la estamos viviendo ahorita, que estamos en la oposición, no la vamos a vivir. Sí, pero quisiera pensar, quisiera pensar que estos 16 años no han sido en vano tanto sufrimiento y dolor. Pero repito, Angola. Alguna lección tenemos que haber aprendido. Pero lo estamos viviendo ahora, mira, y hubo unas primarias en la oposición y salieron los partidos a decir, no, que yo saqué más votos que el otro. Claro, pero es que esa gente es la que nos va a gobernar, te digo, alguno de ellos. Entonces, por eso es que algunos dicen cosas con las que yo no estoy de acuerdo, ojo, algunos dicen que no merecemos lo que tenemos. No, no, no lo merecemos. Pero es que también, por eso es que lo que decía ayer nuestro invitado, el vicermirante Mario Iván Carratú Molina, es que la sociedad civil, la sociedad civil, no los dirigentes políticos de la sociedad civil, ¡palante! A reclamar lo que es su ejercicio ciudadano de haber votado. Yo voté por Carla Angola, y si yo voté por Carla Angola, y todo el que votó por Carla Angola sale para la calle, entonces vamos a ver de verdad que sí somos mayoría. Y entonces es ahí donde el Policía Constitucional, que es la Fuerza Armada Nacional, tiene que hacer cumplir la voluntad del pueblo. No, y la Policía Institucional también, y la Guardia Nacional Institucional también. No, pero es que a esa gente la cuartelan cuando hay elecciones. No, lo sé, pero no necesariamente esa tiene que ser la orden que sigan. Si ven a la población civil, si ven a la población en la calle, les tocará en lugar de reprimirla, acompañarla. Así es, y la Fuerza Armada Nacional tiene que seguir la voz de Dios, y la voz de Dios es la voz del pueblo, lo dijo el Comandante Eterno. Mira, pero y la voz principal de este grupo editorial es la de Osvaldo Muñoz, y vamos a ver su columna. Osvaldo comenta, y bueno, se divide pues en dos, ¿no? Ahí está, Osvaldo comenta. Presidente del grupo editorial El Venezolano, que incluye el Venezolano Newspaper y el Venezolano TV, también el Venezolano TV Hispana. Y vamos a ver entonces también desde la Puerta del Sol. Desde la Puerta del Sol. Ahí está parte también de sus comentarios. Aluden al canciller español, a este dirigente del partido español Podemos, y es un análisis con respecto a la posición que ahora ha manifestado esa nación después de todos los improperios, insultos y esta tensión que hay en la relación con Venezuela. Lo último es esto que le llamó sicario a Rajoy. Bueno, nosotros seguimos con más, y les vamos a mostrar también, si es posible, yo no sé, muchachas, si eso es factible, mostrar la página web del Venezolano Newspaper en internet para que vean cómo allí también se van actualizando las informaciones que se van comentando, por cierto, en esta otra plataforma ya audiovisual que es el Venezolano TV. Allí se van colocando todo lo que se va convirtiendo en noticia y el equipo del Venezolano Newspaper, por supuesto que lo pone en la pantalla, en nuestra página web, en la página central de la cual nos retroalimentamos para que usted esté actualizado. Ya lo sabe, es www.venezolanonews.com y ahí está Empresas de Estados Unidos Afectadas por el Control Cambiario en Venezuela, también la Operación Libertad del Pueblo está reseñada allí, la mesa de la unidad que presentó esta tarjeta única y el comando de campaña para las parlamentarias del 6 de diciembre. Están los empleados de Empresas Polar, que son 2.000 los que se pueden quedar sin trabajo. Sí, que además protestaron en favor de la empresa para la cual trabaja. Y el tema, ustedes dirán que es un chiste, pero es que el problema no es el tipo de cambio, el problema es el cambio del tipo. El tipo de cambio no es problema, el asunto es que el cambio del tipo. Bueno, y ahí está Diosdado Cabello, aunque tienen 16 años gobernando, dicen que no es culpa de ellos sino de los gobiernos anteriores, ¿sí Luis? Del gobierno anterior, el gobierno anterior fue el de Hugo Chávez. El de Hugo Chávez, ya está, pues es verdad, le damos la razón entonces. Tiene la razón Diosdado Cabello, la culpa es del gobierno anterior. Y el alcalde de Latillo se ha referido a esta expropiación de la Polar y decía que es dejar sin arepa a los venezolanos, pero además literal, ¿no? Donald Trump también está allí, a los inmigrantes ilegales les dice, los expulsaré e invitaré solo a los buenos. Bueno, si este hombre sigue, pero no hay nada que lo detenga. Primero tenía 3 puntos por encima del gobernador Bush, que era el que estaba más destacado. Ahora tiene 7 puntos por encima del gobernador Bush. Por cierto que mañana, jueves, viernes, perdón, estará en la Universidad Internacional de la Florida la señora Hillary Clinton, candidata o precandidata, para mí es candidata, del Partido Demócrata en un encuentro con la Liga Urbana, donde tenemos entendido que va a coincidir con el gobernador de la Florida, Jeb Bush. Eso va a estar bien interesante porque la señora Clinton viene y desde acá, desde lo que es el enclave del exilio cubano en el mundo entero, donde está la mayor cantidad de cubanos exiliados en el mundo entero, está solicitando el levantamiento del embargo a Cuba. ¿Va a estar en la FIU? Va a estar en la FIU a partir de las 11 de la mañana. Y le puedo hacer una convocatoria de la hija de Isaura, no es mía, pero es de un grupo al que voy a acompañar. Ágale, ágale, ágale. Bueno, y es allí justo, imagínense, después de Hillary Clinton vamos a estar aquí. La hija de Isaura, yo no sé cómo se llama la mamá de Carlos Benquio, pero bueno, también vamos a estar allí humildemente. ¿Van a estar allí? Sí, porque esto va a ser el viernes 7 de agosto. Ah, el próximo viernes. El próximo viernes 7 de agosto, Justicia para la Paz ha organizado este foro que se llama Hablan las Visiones de un País, allí en la Florida International University, con la participación de Antonio Rivero, Carlos Becchio, José Hernández y la hija de Isaura. Eso va a ser de 4 a 9 de la noche, en el 11-200, ¿se dice así? 11-200 del Southwest. Sí, en el 112-00. Eso, 112-00 del Southwest, en la calle 8, aquí en Miami, Florida, en el 33199. Así que es en la Florida, en la Universidad Internacional de la Florida, el próximo viernes 7 de agosto. Allí los esperamos de 4 a 9 de la noche. Bueno, corresponde hacer la pausa y yo le quiero pedir a toda la audiencia de este programa que al regreso estén bien pendientes del tema que vamos a tocar, porque siempre que hemos tocado un tema de alguna persona, sea venezolana o no, pero en especial con los venezolanos, afectados por algún tipo de enfermedad y que necesita del respaldo y de la colaboración de ustedes y de nosotros, ustedes siempre han respondido de manera maravillosa. Así es. Y al regreso vamos a hablar de eso, vamos a hablar con el padre de un niño que está en una situación difícil que todos nosotros podemos ayudar a superar. Ya venimos.